Ana Margarita Vigil, integrante del Movimiento Renovador Sandinista, afirmó que en este país no hay seguridad para los ciudadanos y lo que persiste es la ley del más fuerte al referirse a la masacre realizada por parte de colonos a seis líderes indígenas de Bozahuas, en donde también se reportan 10 desaparecidos. Nuestro total repudio a la situación de inestabilidad y crimen que se está viviendo en las regiones del Caribe y de manera particular el asesinato el día de ayer a líderes de comunidades mayagnes y la desaparición de personas mayagnes. Demandamos una investigación real y objetiva de los hechos y para eso se necesita apoyo internacional porque no creemos en las autoridades nicaragüenses que están coludidas con el régimen de Daniel Ortega que es parte y causante de lo que se está viviendo en este país, lo que demuestra la situación en la zona del Caribe Norte y lo que demuestran los asesinatos es que en este país ha colapsado, que en este país no hay seguridad jurídica, no hay seguridad para las personas, no hay seguridad para los nicaragüenses porque un pequeño grupo controla, controla todo y lo que priva es la ley del más fuerte y por eso necesitamos salir de Daniel Ortega y por eso necesitamos un poder judicial que funcione y que investigue y por eso necesitamos el regreso de los organismos de derechos humanos al país. Sabemos que hay colonos, personas mestizas que van con otras intenciones a acabar con las reservas naturales, a invadir zonas que deberían de ser protegidas, pero además lo que estamos viendo aquí no solamente es un crimen al medio ambiente sino a las comunidades autóctonas de la zona y el asesinato de ayer no tiene nombre, es imperdonable, es un crimen y tiene que ser investigado y penado. Un grupo de 80 hombres armados invadieron la comunidad de Alal en Bozahuas este miércoles en la cual quemaron viviendas de varios líderes comunitarios, denunció el gobierno territorial Mayagna y Fundación del Río. Nosotros hacemos un llamado a las instituciones del Estado a que se pronuncien y actúen de manera rápida frente a esta situación para tratar de disminuir cualquier otra grave situación que es lo que está sucediendo en las comunidades indígenas mayagna, mezquita, pero también en las otras comunidades indígenas que están en el sureste del país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.